Hola chiquillos, este es el video número 2 sobre la resolución de las guías, en este caso ciencia natural estámbra. La actividad en esta era principalmente experimentación, obviamente el nivel sencillo este de observar, comprar cosas. Recuerden que la idea de esta actividad era que ustedes fueran copiando estas tablas en su cuaderno y contestando o rellenando la información que se iba solicitando. Por ejemplo, parte diciendo, ¿en qué se diferencian los materiales sólidos, líquidos y gaseosos? Para responder a esta pregunta se realizará una actividad y los siguientes materiales que se denumeran en el recuadro. La idea era cambiar en el caso de arena por gravilla, si es que no tenían la gravilla, la mayoría de la gente tiene cerca en las plazas y cosas así. Observa cada uno de los materiales y piensa, ¿qué características crees que pueden diferenciarlos? Esa es la clave, diferenciarlos. Y escriban en el cuaderno un cuadro como este. Por ejemplo, ya, algodón. Material, algodón. Característica de la diferencia. Es suave, es apretable, es moldeable, pero vuelve a su forma. Entonces podríamos decir que tiene como algo de elasticidad quizá. No pesa mucho, es muy ligero. Agua, cambia de forma en función del recipiente que lo contiene. Se puede congelar, se puede beber estando líquida, puede estar muy caliente y se empieza a evaporar. Ahí ustedes tendrían que ir poniendo aceite, por ejemplo. Viscoso, si yo lo he hecho en una superficie se pegue y cuesta sacarlo. Plasticina, moldeable. Ahí le diría que fueran, podrían ser tan específicos como eso o un poquito más distendidos. Después dice, compruebe que sus predicciones con los experimentos que harán. Para ello deben usar recipientes de diferentes tamaños, vasos, jarros, potes transparentes. Entonces la idea es que ustedes piensen. ¿Qué va a pasar con la plasticina si yo la echo un pote plástico? ¿Qué pasará? Tienen que tener eso en su cabeza. Comprueben sus predicciones con los experimentos que harán. Antes de hacer el experimento, obviamente deben pensar qué es lo que va a pasar. Introduzcan uno a uno los sólidos en uno de los recipientes. Luego, cámbienlos a los otros recipientes de distintos tamaños y formas. Observen. Comenten lo que ocurre. En este caso, si yo tomo, no sé, a ver, por ejemplo, el trozo de plasticina y lo echo en un pote, ¿qué le pasa a ese trozo de plasticina? ¿Le pasa algo? ¿Se cambia de forma? ¿Se aplasta? No sé. Obviamente sabemos que a los sólidos en general no les va a pasar nada. Eso, por eso le dije de esta detectiva que vayamos resolviendo. No les va a pasar nada, no se van a deformar. Si yo tomo un sólido y lo echo a un recipiente, el sólido no cambia de forma. La arena, si pensáramos en cada uno de esos pequeños granitos de arena, ellos no cambian su forma. Cuando ponemos mucha arena, claro, toma la forma del recipiente, pero es porque es mucha, mucha arena. ¿Qué características tienen en común? Mantienen su forma original. Esa es principalmente la característica. Su dureza, su resistencia a cambiar de forma. La plasticina, si yo no la aprieto, si yo no le ejerzo fuerza encima de ella, no va a cambiar de forma. Después, vamos con los líquidos. Manipulo el líquido. Cámbialo a recipientes de distintos tamaños y formas. Parecido a lo que hicieron en la actividad de la 116. Era tomar una botellita, echar en un vaso, echar en un tarro, echar en una taza, no sé. Dibuja el líquido que hay en distintos recipientes. Eso es simplemente para que ustedes vayan haciéndose conscientes de lo que están viendo. No solamente, ah, ya lo mire. En fin, al dibujarlo, voy a demostrar que sí estoy poniendo la atención a la situación, al experimento. ¿Qué características tienen en común los líquidos? Registra en tu cuaderno, como en tus observaciones. En el caso de qué características tienen los líquidos. Los líquidos, una de sus principales características, es que toman la forma del recipiente que los contiene. Si yo tengo un montón de jugo, ya, un jarrito con jugo, y echo ese jugo a un pote plástico cuadrado, va a tomar esa forma. Si yo tomo ese mismo jugo que está en el pote cuadrado y lo vierto en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Ya sea jugo, ya sea aceite, ya sea leche, cualquier líquido. Esta es una de sus principales características. Y, ¿qué características tienen en común los líquidos? Bueno, básicamente es eso lo que les dije. Cambian de su forma en función del recipiente que los contiene. Ya. A ver. Ya, está listo eso. Ahora, este es el cuadrito de que ustedes deberían ir haciendo en los cuadernos. Entonces, por ejemplo, ponen, no sé, jugo, agua, aceite, lo que sea. Ahora, la otra parte era inflar un globo y responder en tu cuaderno. ¿Puedes cambiar el recipiente del contenido que tiene dentro? Si yo tengo un globo, lo inflo. ¿Puedo cambiar ese aire que está dentro del globo a otro globo? O sea, quizá de alguna forma bien compleja se podría. Pero, ¿es algo como sencillo de hacer? ¿Se pierde aire cuando voy haciendo el traspasar de un lado a otro? Si yo tengo un vaso con aire y echo ese aire en otro vaso, ¿estoy echando realmente algo? ¿O ese aire simplemente se esparce por todo el lugar? ¿Y qué características tienen los gases? Se expanden y ocupan todo el espacio disponible. Si yo pudiera mirar el aire y lo tuviera dentro de una jeringa, podría ver que toda la jeringa está llena de ese aire. Y cuando voy botando, sigue llena. Hasta el punto que saco todo el aire. ¿Ustedes pueden decir qué características poseen los gases? Bueno, básicamente es eso. Ocupan todo el espacio disponible, no tienen una forma definida, no se pueden tocar realmente. Y bueno, tienen que dibujar y comprar los resultados con lo que ustedes pensaban que podía ocurrir. Cuando hablamos de predicción, ¿se acuerdan que hicimos una actividad que hablaba de hipótesis? Bueno, en cierta forma, la hipótesis es lo que yo creo que va a pasar conociendo los objetos. Yo les daba el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo este vaso de vidrio? Mi hipótesis es que es un vaso muy resistente y que si yo lo suelto al suelo no le va a pasar nada. Pero realmente sabemos que muy probablemente sí este vidrio se va a quebrar. Ya, tiene que ver un poco con lo que yo conozco del elemento y lo que creo que podría pasar. Bueno, después estaba este video que también era de... Bueno, no era de Happy Learning, era otro canal que podía apoyar un poquito lo que estábamos viendo. Ya chiquillos, eso es de la ficha número 2 de Ciencias Naturales. Ahora voy por la historia.